Le di en vivo y no le coloqué el título porque se me pasó, pero bueno. No tienes que luchar contra el estrés. Ah, entonces uno no lucha contra el estrés, no. No tienes que luchar contra el estrés. Solo tienes que comprender, solo tienes que aprender cómo gestionar el estrés, que es diferente, porque cuando estás luchando hay una frase que me gusta mucho que dice si tú luchas, si tú persistes, entonces el problema va a continuar porque la física cuántica también me dice que la realidad la crea el observador. Entonces, si yo observo que tengo estrés y lucho contra el estrés, entonces voy a crear más estrés porque estoy poniendo mi atención en el estrés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprenda sobre el estrés. Fíjese qué hace el estrés en su vida. Fíjese cómo su cuerpo cambia, cómo su cuerpo se altera cuando usted lo estresa y entonces empieza a observarse y empieza a mirarse y empieza a decir, ok, ya estoy entendiendo qué es el estrés. ¿El estrés qué es? Es una respuesta que mi cuerpo tiene porque percibe, y fíjate que utilizo la palabra percibir. Entonces, ¿cómo percibo? Percibo de acuerdo a mi programa. Percibo de acuerdo a mi creencia. Percibo de acuerdo a cómo yo estoy programada. Entonces, mi cerebro percibe que viene un animal, que viene una amenaza, inmediatamente él genera y activa, como lo vimos ayer, y dice, alerta, alerta, Marimelda está en peligro. Alerta, alerta, Marimelda está estresada. ¿Y qué hace mi cerebro? Se comunica con el otro cerebro límbico y dice, Marimelda está en peligro. Y empiezan a sacar cortisol, empieza a salir adrenalina. Mi pituitaria le manda un mensaje al hipotálamo. El hipotálamo le pasa el mensaje a la pituitaria. La pituitaria va a la admígdala. La admígdala baja todo el sistema nervioso. Llega al hígado y llega a los riñones. Y en los riñones, las glándulas adrenre. ¿Cómo se dice las glándulas? Se me olvidó las glándulas que estoy haciendo, lo que estoy aprendiendo. Las glándulas adrenales que están aquí en el hígado, generan una sustancia que se llama cortisol, que es... María Imelda está estresada. Y empiezan a sacar una sustancia que es un ácido que quema mi cuerpo, que quema, me vuelve más vieja, que desgasta mi cuerpo, que desgasta mi pelo, que desgasta mis uñas, que me ensancha. Y hoy, precisamente, vamos a aprender más sobre el estrés. ¿Quieren aprender más sobre el estrés? Si me dicen sí, hago el video. Si me dicen no, me retiro. Porque yo ya hice la tarea ayer. Yo ya aprendí. Mira, aquí tengo la tarea. Y tengo otras más interesantes. Entonces, bueno, me dicen sí. Papá, ahí escucha bien. ¿Está escuchando bien? Hola. ¿Aló? Sí, la escucho. No, pero usted me está escuchando bien. Déjela. No, no la apague. Me está escuchando bien. Ah, bueno. Bueno. Ah, no. Bueno, bien. Les doy una oportunidad. Mira, me encanta, me encanta, me encanta. Tengo mucho que decirles con respecto al estrés. Ayúdenme a compartir. ¿Por qué no me comparte usted? Ok, María Inelda. Vamos a compartir hoy. Bueno, me faltaron tantos detalles hoy. Pero bueno, no importa. La vida no es perfecta. En la vida no hay nada de perfecto. Llegó Lupita, mi amiga hermosa. Llegó la que me contesta. Llegó la que me contesta. Bra, bra. Oh, llegó Lupita. Ahora sí. Ahora sí esto se puso bueno. Ya llegó mi Lupita Bella. Es que si llega Lupita, yo tengo con quién conversar. Si no llega Lupita, yo sé que aquí hay más gente. Porque aquí ya está Berito Díaz. Porque está Merchi, porque está Pedro, porque está Ruiz, Diego, porque está Rafael, está Carlos, está Angélisis, está Santos. Pero la única que me contesta es Lupita. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar. No tienes que luchar. No, no. Usted no se tiene que agarrar a luchar con el estrés. Usted no tiene que pelear con el estrés. Porque si usted pelea con el estrés, más está creando según conceptos de la física cuántica. ¿Pues esto qué? ¿Cómo? La física cuántica dice que el observador crea la realidad y que yo soy la que creo que esto sea materia y que yo lo pueda tocar y que yo lo pueda ver porque yo me observo. Hay unos descubrimientos de que nosotros somos conciencia, que nosotros, que la conciencia es la que crea la realidad. Pero como yo no me doy cuenta y yo no soy consciente, entonces actúo de una manera que creo una realidad donde vivo estresada. Entonces, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué te sirve eso, Lupita? ¿De qué te sirve saber que no hay que luchar con el estrés? Yo no tengo que luchar contra el estrés porque si yo lucho con algo, le voy a dar más fuerza. Si yo lucho con algo, quiere decir que le estoy dando poder. Porque donde pones tu atención, con la intención, tú creas. Y si tú te enfocas en el estrés, eso es lo que más vas a crear. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¡Aprender! ¡Aprenda! ¡Fácil! No es que no tengo tiempo. Ese es su problema. Que no se da tiempo de dedicarse el tiempo de conocer. Es que tengo mucho afán. Ese es el problema. Deje el afán. Tranquilo. Siéntese. Dése una hora. No se preocupe. Le voy a enseñar cómo funciona el estrés. Ya. No, es que no quiero aprender. Entonces, siga estresado y muérase 10 años antes de lo que usted tenía predestinado a morir. Porque se va a morir. Porque el estrés te acaba y te deteriora el cuerpo. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Listo. Voy a mirar si me contestaron. Y si no me contestaron, no hago nada. La imagen se ve temblorosa. ¡Ay! ¿Por qué? Se ve temblorosa. No. Yupita, ¿ya está bien la imagen? ¡Qué raro! Bueno. Voy a explicar el estrés. Pero hoy voy a explicar el estrés. Dijimos que el estrés es una respuesta que el organismo hace porque percibe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos aprendiendo. Porque cuando hay un conocimiento, conocimiento es tener, digamos, amparados con la ciencia, con los descubrimientos. El conocimiento es como decirme, darme cuenta. Conciencia tiene que ver con conocimiento, la conciencia y el conocimiento son sinónimos, no iguales totalmente, pero son parecidos. Porque con la ciencia nosotros podemos comprender porque vamos a ver desde el punto de vista médico y desde la perspectiva que hace mi cuerpo y cómo mi cuerpo se comporta cuando estoy en estado de estrés. Y para qué me sirve saber cómo mi cuerpo funciona cuando estoy en estado de estrés. Pues, cuando yo ya sé qué es lo que me genero cuando entro en estado de estrés, digo, un momentico. A ver, voy a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a cambiar, Lupita? La percepción. Vamos a cambiar la percepción. Yo no los voy a cambiar a ustedes. Adriana Hurtado la vamos a dejar así, mamacita, como es. Como es, yo la amo. Pero, ¿qué vamos a cambiar de Adriana? Su percepción. Vamos a cambiar el enfoque. ¿Qué es percepción? Esto ya es otra percepción. Eso ya es cambiar. Esto es otra percepción. ¿Qué voy a cambiar? ¿Me cambié yo? No. Simplemente cambié la mirada. Voy a mirar para arriba, voy a mirar para abajo. Cambié mi percepción. Pero, para yo cambiar la percepción, mi cerebro es muy jodido. Yo tengo un cerebro muy inteligente. Y él me dice, ah, no, usted a mí no me va a embobar. Usted, cambiar de punto de vista. Exactamente. Listo. Voy a respirar profundo. ¿Qué dijimos ayer que teníamos que hacer? Respiro profundo. Exhalo. Ay, se me fue. Tomo agua con diente de león o de diente de león. Me voy a parar un momentico. Porque para hacer el video, para llegar a las 11 y 11, me estresé. Ay, me agacho. Me rindo. La divinidad está conmigo. Y si estoy muy estresada, lo hago 11 veces. Recomendable que lo hagan 11 veces. Pero en este momento no lo voy a hacer 11 veces. Porque entonces lo que quiero es darte el tema. Pero me hacen el favor. Si están muy estresados, digan, me voy a sentar porque voy a comprender y voy a aprender a gestionar el estrés. Y tranquila, tranquila, no se preocupe. Ponga los pies en el suelo. No aquí como yo los tengo en una silla, sino en el suelo. Suba las manos. Pongalas así, hacia arriba, hacia el cielo. Y diga, la divinidad está conmigo. Bajo. Me arrodillo en el piso. Si es posible, le doy un abrazo a la tierra y le digo, tierra, estoy a salvo. La divinidad está conmigo. Listo. Ya el cerebro, cuando tú respiras, tienes que aprender a hablarle al cerebro. Tienes que decirle, inspirar es ir hacia adentro. Cuando la respiración, inspiro, aquí en mi cerebro entra el aire y ese aire, ese oxígeno, oxigena mis células. Y cuando exhalo, libero las toxinas. ¿Sí? Entonces, eso se llama una respiración consciente. Quiere decir, con conocimiento. Y cuando yo conozco, cuando yo aprendo, entonces, ¿qué adquiero? Conciencia. Y cuando tengo conciencia de mi respiración, entonces, puedo comprender. ¿Cómo lucho con el estrés? Entonces, dándome cuenta que me estresa, cierro y ya creé conciencia. Ahora sí, me hacen el favor que voy a hablar del estrés, el metabolismo y el aparato digestivo. ¿Ok? Entonces, el estrés, voy a hacerlo, dice así. El estrés tiene que ver con lo que el cerebro considera como una amenaza. Y afecta varios puntos de tu vida. Imagínate que el estrés afecta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve partes de tu cuerpo. ¿What? ¿Cuántas? Nueve. ¡Oh! Todo eso. Sí. El estrés afecta nueve partes de tu cuerpo. Afecta el sistema nervioso. Afecta el sistema nervioso autónomo que ya lo vimos. Afecta las hormonas y las hormonas responden al estrés que ya lo vimos. ¿Hoy qué vamos a ver? El estrés y el sistema digestivo. Mañana que vamos a ver el estrés y el sexo que tanto a Jenny le gusta. Bueno, y a mí también. Bueno, y a Adriana también. Bueno, y a Lupita también. ¿A quién no le gusta el sexo? El que diga que no le gusta el sexo. Ya lo perdimos. Ya lo perdimos, ¿sí o no, papá? Hasta que me muera me va a gustar el sexo. Eso va a pasar. Bueno, ese no es el tema hoy. El tema hoy es el metabolismo. Listo. Entonces, ¿el estrés tiene que ver con qué? Con la inmunidad. Con la enfermedad. ¿El estrés con qué tiene que ver? Con el dolor. ¿El estrés con qué tiene que ver? Con el sueño. ¿El estrés qué tiene que ver? Con los efectos psicológicos. ¿Y el estrés qué tiene que ver? Con la depresión. No way. No way. No me digas. Listo. ¿Hoy qué vamos a ver? Especialmente el estrés. El metabolismo. Y el sistema digestivo. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Estás lista para ver? ¿Sí o no? Gladys. Hola, Gladys. Respiren profundo. Me voy a parar. Subo las manos. Me agacho. Ay, qué rico. Listo. Estoy lista para la clase. De Mara Inelda. Encuentro con Mara Inelda. Qué bueno. Qué bueno estar con Mara Inelda. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? El estrés y el sistema digestivo. Mira todo lo que hay del estrés y el sistema digestivo. ¿Estás listo para verlo, Gladys? Mi cerebro ama, ama aprender. Ustedes no saben cómo el cerebro ama aprender. De la única manera que vas a dejar de luchar contra el estrés es cuando aprendes. Me dices, sí, quiero aprender. Para que tu cerebro empiece a conectar neuronas y saquen su cuaderno, por favor. Saquen el cuaderno. Les voy a dar tiempo de que saquen el cuaderno mientras que yo me arreglo acá. A ver, ¿qué? Estoy peinando esta muñeca hermosa. A ver, Mara Inelda. Sí, eso era lo que quería. Listo. Ya con eso ya arranco. Vamos a ver. Primero, el estrés tiene que ver con el alimento. ¿Sí? El estrés tiene que ver con el alimento. ¿Por qué? Porque tu sistema digestivo se para, se paraliza, deja de funcionar cuando estás en estado de estrés. Porque ya dijimos ayer que él está trabajando es para, para, para poder mantener viva a Mara Inelda. Pero cuando ya se, digamos, se pasa el efecto, entonces el sistema digestivo va a procesar lo que se convierte, lo que es el alimento, lo convierte en moléculas simples. Entonces, resulta que esas moléculas simples son glucosa, son aminoácidos y son ácidos grasos. Entonces, ¿nosotros qué consumimos? Nosotros consumimos solamente tres tipos de comida. O consumes, vuelve y juega, o consumes azúcar, o consumes proteínas, o consumes grasas. Digamos que esos son los tres alimentos básicos de, que nosotros tenemos. Y todos los alimentos que nosotros consumimos, la máquina del aparato digestivo hace un proceso y lo convierte en moléculas simples. ¿Para qué lo convierte en moléculas simples? Me encanta tu mapa mental. Tómanle la foto, por favor. Esto es una belleza. Esto es, de verdad, es la manera como yo lo encontré, Lupita. Me encanta. Porque es un idioma que para mí es fácil. Entonces, esto, el cuerpo, esto lo que hace es que genera unas enzimas y gracias a unos productos químicos, porque nosotros somos unos productores de sustancias químicas, entonces lo que hace es que eso lo pasa y lo absorbe el torrente sanguíneo y va a nuestras células. Quiere decir que el estrés que tú sientes hace parte, no es que es el momentico del estrés, no es que eso se impregna en las células en tu ADN. Y el ADN es transgeneracional y el ADN son las memorias que son sagradas. Ay, no, no, María Imelda. No. Respire profundo, por favor. Ok. Tome agua, María Imelda. Tranquila, no se me estrese. ¿Qué es gestionar el estrés? Es respirar profundo y tomar agua. Si te toca pararte y respirar once veces y hacer el ejercicio que dijimos, me hace el favor y lo hace. Por ahora le tomo una foto a esta hoja y después lo estudia, que ese es un resumen que la profesora de María Imelda lo hizo hoy. Hoy no he llamado a la profesora. No voy a llamar a la profesora hoy. Hoy voy a hacer este resumen más al estilo María Imelda. Ok. Entonces resulta que va a nuestras células y eso va a los, a ver, son utilizadas. Ah, bueno, hay unas células que son utilizadas y otras que no son utilizadas. Entonces, las que son utilizadas van a la sangre y son las que generan energía y son las que nos mantienen vivos. Pero hay otras, me gusta la profe María Imelda. Ay, Lupita, I love you so much. I love you porque ya, ya me aceptaste como María Imelda. Qué rico. Yo también me estoy aprendiendo a aceptar como María Imelda. La otra profe es muy estresada. Ay, tan linda. I love you. La llamamos de vez en cuando, pero hoy, hoy quiere que, hoy quiero que la profe sea María Imelda. Hoy quiero darle la bienvenida a María Imelda. Listo. Entonces, las no utilizadas, las células que no son utilizadas por el organismo, entonces, ¿qué se hacen esas células? Esas células se convierten en grasas. Esas células se convierten en glicerol. Es una palabra técnica, científica, se convierten en grasas, más el glicerol, más los ácidos grasos. Ahora, me gusta aprenderme las palabras. ¿Por qué? Porque mi cerebro, cuando yo le digo, mira, tú generas glucosa, tú generas proteína y tú generas grasas, más glicerol, más ácidos grasos. Entonces, es como que, como que uno se vuelve como así, como todo interesante. Los triglicerios, y como esa palabra de triglicerios, la usa el médico, y el papá llega, mi papá, y me dice, a mi hija, ayer me hicieron un examen en la sangre, y tengo los triglicerios altos. Papá, ¿usted sabe pronunciar triglicerios? No, no sabe, o sí, ¿ah? Ah, venga, es que se le quité el volumen a mi papá, es que tengo a mi padre acá. ¿Usted sabe pronunciar triglicerios, papá? Mira. Ah, es que se silenció la llamada, qué raro. Bueno, dejémoslo así. Bueno. Listo. Resulta que yo apenas estoy aprendiendo a decir ácidos grasos y glicerol. La suma de los, de las grasas, más el glicerol, más los ácidos grasos, es lo que me da triglicerios. Y los triglicerios son, estaba mirando unas fotos de lo que son los triglicerios, y los triglicerios son unas bolitas de grasa en las arterias, en las venas, en estas venas. Mira, aquí en estas venas, si ves estas venas, cuando uno tiene triglicerios, estas venas están, la sangre es un líquido y la sangre no se puede trasladar por todo el cuerpo porque están tapadas de grasas y esas grasas después no bombean al corazón y ahí es donde nosotros, entonces, nos da algo que se llama y vamos a pasar al otro lado. ¿Y quién generó eso? La grasa que me comí, pues no fue tanta la grasa, María Inmilda. Lo que más generó fue el grado de estrés en que estuviste todo el día porque tu sistema digestivo no estuvo funcionando bien. Entonces, como él no tuvo tiempo de trabajar porque usted vive en alto grado de estrés, entonces su estómago no procesa bien la comida. Y lo que ella no procesa bien, lo que ella no le hace un buen trabajo, no lo utiliza y entonces lo deja almacenado. Pero, ah, ya entiendo, ya entendí, ya estoy entendiendo. Hoy solamente voy a dar esta parte aquí, ¿sí? Vamos a ver, ¿por qué? Porque el cerebro, vamos a ponerlo así, así, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro entiende por partes. Es como cuando uno dice, ah, ya entiendo. Pero me gustaría que te aprendas las palabras porque cuando te aprenden las palabras, imagínate a mi papá diciendo las palabras como, por ejemplo, diciendo, bueno, es que mis alimentos se descomponen en moléculas simples. Mi papá diciendo, y digo mi papá porque él tiene 80 años, y que puedas escuchar a mi papá y diga, es que los alimentos se convierten en moléculas simples. Es decir, esas moléculas simples son tres. Y esas tres se llaman lo que son la glucosa, que es lo mismo que el azúcar. Ah, glucosa es lo mismo que azúcar, sí. Y entonces los aminoácidos es lo mismo que las proteínas. Ah, ya entiendo. Y entonces los ácidos grasos más el glicerol es lo mismo que todo lo que tenga grasa. Ok, y entonces cuando usted combina esos tres alimentos y usted combina, entonces sus, su aparato digestivo es como una máquina que funciona y hace unos procesos y entonces luego todo eso lo convierte en moléculas simples. Y luego eso vuelve y lo trabaja y lo trabaja y lo traslada por todas estas venitas, lo traslada por... ¿Qué me expresan las llamadas? ¿Qué voy a hacer? Respiro profundo. ¿Aló? Sí. Ok. Sí, yo estoy haciendo el video y cuando termine te llamo. ¿Listo? Bueno, pues chao. Respire profundo, que eso no es un animal que se la va a comer. Ni mi papá se va a enojar, ni Lupita se va a enojar, no pasa nada, ¿ok? Tranquila, María y Milda. Listo. Entonces, imagínate, estoy dando, aprendiéndome, porque no es lo mismo que yo lo escribí a que yo lo diga con las palabras sin mirar el cuaderno. Eso es lo que se llama cuando yo aprendo. Entonces, esto sucede gracias a las enzimas y otras sustancias químicas. Me estoy sintiendo tan inteligente, me estoy sintiendo tan intelectual, porque es que ya estoy aprendiendo enzimas, moléculas simples, glucosa, áxidos y grasas. Estaba aprendiendo conceptos como el glicerol. Entonces, luego absorbe pasando por el torrente sanguíneo. Quiere decir que la grasa que mi papá se come, el chicharrón que mi papá se come y todo el chorizo que mi papá se come, porque yo no me lo como. ¿Es mi papá, sí o no, papá? Mentiras que yo también, pero el ejercicio es decírselo a otro, porque el cerebro le encanta aprender para darle la clase a los hijos, para darle la clase al papá, para darle la clase a los hermanos, pero menos para mí. Entonces, yo para qué estoy aprendiendo para ustedes, porque yo voy a seguir comiendo chicharrón, sí, pero no, yo estoy aprendiendo para entregárselo a Jenny, porque el cerebro le encanta ayudarle a los demás, entonces es también parte de mi ejercicio. Entonces, yo absorbo todas esas grasas, todo eso, y lo llevo por estas venitas, se llevan por toda la sangre y traslado por todo el cuerpo. Entonces, resulta que se quedan almacenadas en las células. Cada, todo tiene células, el pelo tiene células, mi cara tiene células, mis cejas tienen células, mi rostro tiene células, mis uñas, todo, 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 yo soy un cultivo de células. Y resulta que esas, hay una, en las células hay unas que son utilizadas, que es para mi bienestar, y otras que no son utilizadas, otras se quedan almacenadas. Y las que se quedan almacenadas son las que empiezan a generar unos brazos anchos, las que empiezan, donde se acumulan, se acumulan en el estómago y se acumulan en muchas partes del cuerpo, que mañana vamos a ver esa parte de lo que hacen. Los triglicerios. ¿Cómo se dice, apá? Triglicerios es grasa en sus venas. Y si usted tiene grasa en sus venas, le puede dar un ataque cardíaco. Se le enferma el hígado y se le enferma el páncreas. Pero vamos por partes. Entonces, como yo ya sé que el estrés hace todo eso en mí, entonces yo no voy a luchar con él. Lo que voy a hacer es aprender. Vuelvo y repito, por favor, tómele una foto a esto. Ya se la tomaron, me dicen. Listo. Tómenle una foto y apréndanselo. No se lo aprendan para ustedes. Porque normalmente el cerebro, ¿cómo funciona? Hicieron un estudio científico y está científicamente comprobado. Yo digo así porque hasta que no salga otro invento no hacemos lo contrario. Está científicamente comprobado que el cerebro aprende más cuando uno le dice que es para el otro. O sea, si yo te digo que tú estás estresado y que tienes que hacer estos cambios, el cerebro no te presta neuronas. Pero si yo te digo, Jenny, apréndase esto para que le ayude a su hijo que apenas tiene 11 años y que está en estado de obesidad para que él pueda cambiar y que usted pueda ayudarle a su hijo a que cambie en la dieta. Le aseguro que Jenny dice, ay, sí, es para mi hijo. Sí, dígame qué tengo que hacer. Es que vea, esto que yo le estoy enseñando a usted, Mercedes, es para que usted le ayude a su mamá que está enferma con los triglicerios altos y tiene el colesterol muy alto. Dígame qué tengo que hacer. Pero si yo le digo a Mercedes la paz y le digo, Mercedes, eso no es para usted. Perdón, Mercedes, usted lo que está es muy gorda, usted está muy horrible y usted necesita ayuda. Usted necesita aprender a tal. Mercedes me dice, oigan, a esta, yo, yo no necesito nada. Yo estoy muy bien así. ¿Quién le dijo a usted que yo estoy buscando rebajar? En ningún momento. Para nada. Pero si yo le digo, Mercedes, aprenda esto para que le ayude a su hijo. Le aseguro que Mercedes dice, a ver, denme una servilleta y yo escribo. Porque nosotros, los seres humanos, por naturaleza, somos así. Es que hay que amar al prójimo. Sí, mi amor, pero amar al prójimo como a ti mismo. Pero es que no sé cómo amarme yo. Entonces, yo amo mejor a mi hijo. Y creo que amando a mi hijo me estoy amando a mí. Bueno, peguémonos de esas herramientas. ¿Para qué yo estoy haciendo esto? Para mí. Pero ¿por qué lo quiero compartir? Porque tiene un sentido. Porque si fuera para mí sola, se los aseguro que yo no me sentaría a hacer esto. Pero ¿por qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero compartir? Porque mi cerebro cree que ayudando a otros voy a mejorar yo. Por eso ayudamos a otros. Por eso queremos ayudar a otros. Pero el cerebro es así. Entonces, yo dije. Ah, pues si el cerebro es tan inteligente. Y él me presta neuronas. Si yo quiero ayudar a otros. Pues entonces voy a usar mi programa a las 11 y 11. Entonces, para hacer esto, listo, he terminado. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Vamos a ver qué aprendieron hoy. Ay, nadie me ha escrito. Nadie me ha escrito. Voy a llorar. ¿Qué cosas me estresan? Me estresan que no me escriban. Entonces, ¿qué tengo? No tienes que luchar contra el estrés. Solo tienes que comprender y aprender a gestionar. Ay, Marimeida. Usted, ¿habló eso? Ahora aplíquelo a su vida. ¿Cómo así, Marimeida? Sí, no tienes que luchar. Voy a luchar para que me escriban. Voy a enojarme. Me va a dar rabia. Y voy a empezar a hacer un ejercicio que se llama autoobservación. Dije, voy a hacer una lista de las cosas que me estresan. Que me estresan. Que no me escriban. Eso me estresa. Eso me imputa. Eso me da rabia. Que yo vengo y hago esta tarea. Estudio toda la hijueputa noche. Y nadie me contesta. ¿Saben qué me provoca? Me provoca decir, no voy a seguir haciendo esto. Yo no voy a seguir saliendo a las 11 y 11. Yo ese programa no lo quiero. Porque a mí nadie me ve. Porque a mí nadie me escribe. Porque a mí ni me comparten el video. Porque, ¿saben qué? Son una parranda de. ¿Listo? O, o puedo cambiar la percepción. No he cambiado el hecho porque no he cambiado el hecho. Si vos me escribís o no me escribís, eso está fuera de mi alcance. Yo no puedo coger la mano de Jenny y decirle, Jenny, ¿qué aprendiste hoy? ¿Me escribe o me escribe? No puedo. No puedo. No puedo decirle a Lupita, Lupita, me tienes que escribir. No puedo porque hay una frase que dice, Dios, concédeme la sabiduría para saber las cosas que yo puedo cambiar. Y para yo reconocer lo que no puedo cambiar y para poder aceptar realmente los cambios que yo tengo que hacer. Entonces, voy a aplicar esa frase. Y la frase dice así. Esperen un momentico. Se llama la frase, la oración. Esperen, yo la busco. La oración de la sabiduría. Listo. Me hacen el favor. Mírenla acá. Señor. Ok. Vamos a hacer esta frase que la voy a aplicar porque la pregunta que yo hice, Jenny, gracias. La pregunta que yo hice es, ¿qué aprendiste hoy? Listo. Resulta que una de las cosas que a mí me estresan es que no me respondan. Listo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para un hecho que no está a mi alcance? Entonces, primero, no tengo que luchar contra el estrés. Ya me di cuenta que cuando yo pregunto, ¿qué aprendiste hoy y no me respondes? Ese no es mi problema y que yo no tengo que luchar para que tú me respondas. Porque Jenny, Lupita, Gladys, Juan, Adriana, puede ser que están manejando, que no pueden contestarme, que no saben escribir, que dicen yo sí entendí, pero no sé, me da pena hablar. Entonces, yo no voy a luchar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a utilizar esta frase y voy a decir, voy a respirar profundo. Ay, Señor. Eso me da estrés. Entonces, María Inelda va a aprender a gestionar el estrés porque solo tiene que comprender y aprender a gestionar el estrés. Y que dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Porque sí, porque Dios siempre me ayuda. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que yo puedo cambiar. Sabiduría es lo que necesitas, Gladys. Necesitas sabiduría. Porque Dios te va a dar el valor para cambiar las cosas que tú puedes cambiar. Pero hay cosas que yo no puedo cambiar. Entonces, ¿yo qué le estoy pidiendo? A Dios, que está ahí en los cielos. A Dios, que está en mí. A Dios, que está en todas partes. A la divinidad, que está conmigo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Por favor, no lucho más. La divinidad está conmigo. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que yo puedo cambiar. Y sabiduría para conocer la diferencia entre lo que yo puedo cambiar y lo que yo no puedo cambiar. Entonces, dice la oración, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, viviendo como lo dijo Dios en este mundo pecador tal como es. Pecador, otra vez el pecador. Es como me gustaría que fuera. Comprendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que puedas ser razonablemente feliz en esta vida e incrementemente feliz contigo en la siguiente. Amén. María Imelda, ¿y por qué escogió esa frase? Porque esa frase es una frase muy sabia. Hay otra que es más sencilla. Voy a buscarles otra que es más sencilla. En tus manos encomiendo. No sé por qué no la encuentro. Ah, vea, es esta. Esta es la frase que yo me sé y que me gusta. Dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar que tú me escribas. Yo no puedo cambiar que tú hagas algo con tu computadora. Yo no puedo cambiar que porque yo hice la tarea. O sea, yo estudié para mí. Yo estoy aprendiendo sobre el estrés, el metabolismo y el sistema digestivo. Y tiene que ver con las emociones de la familia. Yo, ¿para quién estoy estudiando? ¿Para usted o para mí? Honestamente, si soy honesta, para mí. ¿Yo de quién estoy buscando reconocimiento? ¿De Lupita o me estoy buscando reconocerme? Yo estoy buscando reconocerme. ¿Yo para qué estoy haciendo esto? ¿Para usted o para mí? Yo, honestamente, para mí. Pero, ¿por qué lo comparto? Porque aprendo más. Porque cuando le digo a mi papá, Apá, mire la tarea que hice, mire. ¿Qué estoy buscando? Mire. ¿Qué estoy buscando cuando le digo, Apá, mire la tarea. Apá, mire la tarea. Apá, mire el dibujo que hice. ¿Qué hace un niño? ¿Qué hace un niño cuando hace esto? ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando dibuja? Él se sienta, dibuja, y después dice, mire lo que hice. Apá, mire lo que hice. Amá, mire lo que hice. Mire lo que hice, profe. Eso es lo que hace un niño. Hace algo para recibir aprobación. Hace algo para recibir un muy bien. Eso le quedó divino. Así sea feo. ¿Quién dijo que esta mariposa es hermosa? Ella lo hizo. Lo hizo una amiga que tengo yo que tiene seis. Milena, ¿cuántos años tiene Kathleen? Creo que sí, tiene seis años. Lo hizo una amiguita mía de seis años. Y me lo hizo a mí. Y me colocó, Tony, I love you, porque ama a mi perro. Entonces, ¿para qué hacemos las cosas? Para recibir aprobación. ¿De quién? De los demás. Pero me voy a... Ya creé conciencia. Ya me estoy dando cuenta. Ok. ¿Qué cosas me estresa? Me estresa que no me contestan. Listo. No tengo que luchar contra el estrés. Solo tienes que comprender y aprender a gestionarlo. Esto, ¿para quién es? Para mí. ¿Por qué lo compartí? Porque quiero compartirlo. Porque cuando lo comparto. Porque cuando lo digo. Porque cuando lo enseño, yo aprendo más. ¿Quién ganó? Yo. Porque este video me queda grabado. Porque este video me queda en YouTube. Me queda en LinkedIn. Me queda en Twitter. Me queda en Facebook Live. Me queda en todas las redes. Y está siendo parte de la historia de lo que es enseñar el estrés de una persona que no es médica. Y de una persona que no tiene nada que ver con la parte de la salud. Porque su profesión es de contadora pública. ¿Y qué hace una contadora pública enseñando esto? Precisamente porque tengo una capacidad de estructurar las cosas. Ok. Entonces, Dios. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Y valor. Porque lo que yo necesito es valor para cambiar lo que yo puedo. Y que yo puedo cambiar mi perspectiva. Simplemente cambio el enfoque. ¿Cuál va a ser el enfoque? Otro enfoque. Otro enfoque. Yo puedo mirar y puedo decidir. ¿Sabe qué? Voy a quedar mirando esos cuatro muñecos que hay allá. Esa es cambiar la perspectiva. Voy a cambiar mi perspectiva. ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? A cambiar mi perspectiva. Y aplicarla en mi vida. ¿Cómo yo te voy a ayudar a ti, Lupita? Si yo no me sé ayudar. ¿Cómo yo te voy a ayudar a ti, Jenny? Si yo no me sé ayudar. ¿Para quién es lo que yo estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando para mí? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando para mí? Voy a aprender a gestionar me. Voy a aprender a trascenderme. ¿Qué es lo que yo estoy enseñando para mí? Bueno, voy a escribir lo mío y ya voy a pasarle a ver qué me escribieron. ¿Listo? Gladys, 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 Gladys dice, no tienes que luchar contra el estrés. No tienes que luchar contra el estrés. Solo tienes que comprender y aprender a gestionar. El estrés. Listo. ¿Qué más aprendí yo hoy? Es maravilloso escucharte como lo explicas. Gracias. I love you so much, Gladys. Sabes que agradezco mucho cuando me escriben. De verdad que siento un placer, siento una alegría. Pero también he aprendido a que no me tengo que enojar, a que no me tengo que estresar, porque no me escriban, porque tengo que aprender. Y aprendí esto. Aprendí a pedirle. Aprendí primero cómo se gestiona el estrés. Entonces, ¿cómo se gestiona el estrés? ¿Cómo se gestiona el estrés? Yo hoy aprendí cómo se gestiona el estrés. Entonces, ¿cómo se gestiona? A ver, ¿qué fue lo que yo hice hoy? Primero, me di cuenta, primero, tengo una lista de cosas que me estresan. A mí, ¿qué me estresa? Que usted no me escriba. Que no me escriban. Entonces, yo la voy a escribir. Me estresa que no me escribas. De igual manera, Gladys, tienes que hacer tu lista. Que te estresa, que no te escriban, que te lleguen las facturas. Hoy hice el ejercicio con, me estresa que no me escribas. Segundo, ¿qué hice? Ok, ahora la pregunta. ¿Qué aprendiste hoy? Nadie me responde. ¡Ja! Pero, ¿qué hice? Segundo, ¿me doy cuenta? ¿Me observo? Y digo, un momentico, Marinelda. El estrés, entonces, me doy una clase. O sea, que fui y aprendí sobre el estrés. Entonces, tercero, aprendo sobre los efectos del estrés. Entonces, me doy cuenta que el estrés me afecta el sistema digestivo. Me doy cuenta que el estrés me... Ya empecé a hacer el ejercicio de las 10 cosas que me estresan. Exactamente, Gladys. Entonces, me doy cuenta que el estrés me genera glucosa. Que el estrés me genera... Me genera... Ay, se me olvidaron los aminoácidos, proteínas. Me genera áxidos grasos, glicerol. Y que todo eso se convierte en triglicerios. Ay, no. Triglicerios. Ay, no. No, aprendo sobre el estrés y aprendo una palabra que me encanta que se llama triglicerios. Hasta que mi papá sí aprenda esa palabra. ¿Sí o no, papá? Cuando ya mi papá sí aprenda la palabra, ya paso el grado. Triglicerios. Y que los triglicerios me tapan las venas. Ay, son grasas en las venas. Ay, son grasas en las venas. O sea, que por medio de mi sangre salen unas grasas. Ay, no, no. Se tapan las venas. Se tapan las venas de grasas en la sangre. Entonces, esto se llama sangre. Y tengo unas grasas. Grasas. Y que eso, que me da un heart attack. Ay, se tapan. Ay, un heart attack. ¿Por qué se me sube la presión arterial a mil? Heart attack. Ataque al corazón. Listo. Listo. Entonces, ya aprendí que tengo que respirar. Cuarto, respiro. Respiro. Que cuando inhalo, voy al cielo. Ay, porque tengo contacto con Dios. Mi oxígeno, las células. Oxígeno, las neuronas. De oxígeno, las neuronas. Y cuando exhalo, inhalo y exhalo, libero toxinas. Perfecto. Quinto, aprendí. ¿Qué más aprendí hoy? Aprendí que cuando respiro, entonces digo, ah, aprendí. Me rindo. Y aprendí a rendirme y hacer el ejercicio de once respiraciones. Y aprendí a usar la oración de la serenidad. ¿Para qué? Para tener sabiduría. Dios, concédeme la serenidad. Para aprender sobre el valor. Valor. Aprendí sobre el valor. Aprendí sobre la sabiduría. María, mi amor, ¿y usted aprendió todo eso hoy? Sí, eso fue lo que aprendí hoy. Mira la tarea. Es que a la niña de María Inmelda le encanta hacer la tarea. ¿Por qué le gusta tanto hacer la tarea? Porque es algo que le apasiona a María Inmelda. Esto para quién es. Mira mi tarea. Mira. I love you so much. ¿Para qué los niños hacen la tarea? Pa' mostrarla. Entonces yo tuve que cambiar la percepción. Yo pude haber dicho. ¿Sabe qué? Me voy a frustrar. Me voy a enojar. Nadie me contesta. Me retiro. Nunca jamás vuelvo y hago mi programa a las once y once. Y me frustro porque nadie me paró las olas. Pero ¿sabe qué? No. No. Y voy a trascender. Voy a trascender. Voy a usar las llaves. Voy a usar las llaves. Y para qué estoy aquí para aprender esto. Esta es mi tarea. Tómele la foto. Esta es mi tarea. Y la voy a valorar porque la voy a querer. Porque aprendí seis pasos para gestionar el estrés. Entonces yo ya tengo una herramienta que yo estoy creando. ¿Y quién te enseñó eso, Marí Melda? No. Pues vea. Váyase. Búsquese al internet. Ponga en Google. ¿Qué es el estrés? Estudie qué es el estrés. Después vaya. Busque oraciones que le gusten. Después vaya y vaya. O sea, es un proceso. Es un proceso. Pero estoy feliz porque esto que está escrito aquí, yo lo aprendí hoy. Y aprendí seis pasos para gestionar el estrés. Vuelva y le digo, escríbalos, pero escríbalos como usted aprendió. Ahora voy a leer. Que me voy para Nueva York. Que me voy a ir a ver con unas amigas. Vamos a leer. Ay, vamos a leer. Ay, todo lo que tengo que leer. Qué emoción. Bueno, voy a tomar agua. ¿Sí ven que no me estresé? ¿Saben qué hice? Cambié la percepción. Porque no he cambiado ninguna. No cambié a Lupita. No cambié a Jenny. No cambié. ¿Por qué le habla a Lupita? Porque Lupita me escribe. ¿Por qué le habla a Jenny? Porque Jenny me escribe. ¿Por qué le habla a Gladys? Porque Gladys me escribe. ¿Por qué le habla a Adriana? Porque Adriana me escribe. Por eso. Porque encuentro que con ellas encuentro una conversación. Y también con todo el que me hable. Listo. Entonces, vamos a ver. Carlos. Hola, Carlos Jiménez. ¿Cómo estás? Hola, Rafael. Hola, Diego Ruiz. Hola, Pedro. Hola, Merchi. Hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Lupita. Lupita llegó. Prato, Lupita. Bueno, la imagen se ve temblorosa. Ah, bueno, ya eso ya se arregló, ¿cierto, Lupita? Silvia Chávez. Hola, ¿cómo estás? Sofía Ángel Villegas. Hola, ¿cómo estás? De repente se mejora la imagen. Debe ser mi internet. Bueno, ya todo está bien. Sefi se ve muy bien. Muchas gracias. Adriana Hurtado. Hola, mi muñeca hermosa. Lupita. Cambiar el punto de vista. El punto de vista. Exactamente. El punto de vista. Bueno. John Ortiz, hola, ¿cómo estás? Gladys. Hola, Gladys. Hola, Gladys. Qué gusto saludarte, Cristian. Lupita dice, me encanta tu mapa mental. Muchas gracias. Soy una experta en mapas mentales. A mí me encantan los mapas mentales. Cuando estaba en la universidad, no era la estudiante brillante. Pero era una estudiante que hacía unos resúmenes, que yo vendía los resúmenes. A mí me decían, Maribel hizo el resumen, si lo vendo. Vendía los resúmenes. Me acuerdo. Y siempre colocaba qué es y las diferencias. Y yo colocaba la explicación del profesor. No colocaba lo que él dictaba, sino lo que él explicaba. Y cuál es la diferencia entre esto y esto, que normalmente esas son las preguntas que hacen en la clase. Entonces, me encantaba. Sí, sí, soy buena para eso. Me gusta la profe de Maribel. Ay, gracias. La otra profe es muy estresada, horrible. Esa otra estresadísima mucho. Hoy no vino. Rocío Gómez Macías. Rocío, hola, ¿cómo está mi Rocío hermosa? Richard Rodríguez, hola, ¿cómo estás? Carlos Restrepo. Es triglicéridos. Ah, Dios, Dios. Algo tenía que aprender yo hoy. Triglicéridos. Bueno, lo voy a revisar. Voy a revisar eso. Triglicéridos. 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 Lo voy a revisar. Gracias. Porque lo que yo leí era triglicéridos. Pero no importa. Me gusta tu punto de vista, Carlos. Gracias. Dice, aprendí que hay que amar a los demás como a mí misma. Exactamente. Mía, ¿cómo, cómo, cómo yo voy a aprender, cómo te voy a ayudar a ti si yo no me ayudo a mí? Primero me ayudo a mí. Exactamente. Yo también aprendí eso, Jenny. Juan Cruz. Tomás. Hola, ¿cómo estás, Tomás? Fernando Martínez. Patricio Flores. Hola, ¿cómo estás? Jesús Rafael López. Hola, ¿cómo estás? Dice Lupita. Lo que aprendí es a respirar para controlar el estrés, a aceptarme, a cambiar el punto de vista, a cambiar el punto de observación, a plantearme otro escenario, a visualizarme en control del estrés y sobre todo a tomar acción encaminada a mi visión. Y a mí estrés, a mí me estresa la deuda, me visualizo con varios ingresos llegando a mí, no se ve lo que terminaste de escribir. Pero bueno, lo que aprendiste es a respirar conscientemente, a cambiar la perspectiva. Esta es una perspectiva, esta es otra, esta es otra, esto es perspectiva, cambio. Tengo una perspectiva de 360 grados. Bravo. Listo. Aprendí a visualizarme en otro, en control del estrés, a gestionar el estrés, no lucho con el estrés, no vamos a luchar, vamos a gestionar. Vamos a tomar acción encaminada a una visión. ¿Cuál es la visión que tiene María Imelda? Bueno, la visión que tiene María Imelda es convertirse en esta, claro que me tendrían que volver a hacer. Oh María Imelda, ¿usted se va a volver así? Ay no, pero eso es una, qué mujerota tan hermosa. O sea, que me voy a devolver cuántos años. What? Pero bueno, voy a hacer una versión, voy a hacer una versión. Encaminamos a mi visión. Me estresa la deuda. Exactamente. Pero ya sabes cómo hice el ejercicio y ya puedes cambiar. Aplica la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sobre todo sabiduría para reconocer la diferencia. Utiliza esa frase como parte de tu vida. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Puedo cambiar a mi hijo? No. ¿Puedo cambiar a mi esposo? No. ¿Puedo cambiar a Lupita? No. ¿Puedo cambiar a Carlos? No. ¿Puedo cambiar a Adriana? No. ¿Puedo cambiar a mi esposo? No. ¿Puedo cambiar al perro? No. Entonces, dame el valor para yo saber la diferencia que puedo cambiar y que no puedo cambiar. Y simplemente, ¿qué puedo cambiar? Mi forma de ver las cosas. He dicho, caso cerrada. Gracias, Lupita. Me ayudas muchísimo cuando me escribes. Muchas gracias. Gracias. Amén. Gladys, gracias a ti. Gladys dice, es maravilloso escucharte como nos explicas. Gladys, gracias. Gladys, gracias. Eso es algo que me encanta. Amo profundamente hacer eso. Y cuando tú haces lo que amas, generas unas hormonas que se llaman oxitocina, la hormona de la felicidad. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este momento? Respirando, amando lo que hago y genero una cosa que se llama oxitocina, que son las hormonas de la felicidad. Entonces, yo en una misma, en un mismo evento, puedo generar hormonas del estrés que se llaman adrenalina y cortisol o puedo generar oxitocina, que son las hormonas de la felicidad, que me ponen más linda, más bella y me rejuvenecen y me hacen sentir más servicial y me hacen sentir más importante y me hacen sentir que realmente tengo valor. Entonces, todo donde empezó, en la percepción, porque el evento no ha cambiado, el evento sigue siendo el mismo. El evento es a las 11 y 11 con María y Melda. Puedo tener dos opciones, me frustro porque no me escriben o simplemente siento que lo que estoy haciendo tiene gran valor. Y empiezan mis partículas a generarse, partículas de oro en mi cuerpo y empiezo a convertirme en un imán. Que para allá vamos, pero que esto es un proceso, ¿ok? Listo. Sí, empiezo a hacer el ejercicio de las 10 cosas que me estresan. Sí, Gladys, por favor, es muy importante que escribas las 10 cosas que te estresan y las pongas en algo hasta que te des cuenta. Y después, sí, son muchas cosas, pero al menos empieza con 10 cosas. Es lo más simple. ¿Qué me estresa a mí que usted no me escriba, Gladys? Es simple. No son cosas como, ¿qué me estresa? O sea, como buscándolas en la estratosfera. No, no es así que se trabaja. Listo. Johnny Lamberde. Hola, ¿cómo estás, Johnny? Johnny, la Molleta, ¿qué? Javier, hola, ¿cómo estás? Marco Kellans, hola Marco, Javier Mendoza, hola, ¿cómo estás, Javier? Excelente. Gracias, mi muñeca hermosa. Buen viaje, Marimeida. Voy para Nueva York. Les voy a hacer un video de Nueva York ahora más tarde. Viene mi lupita hermosa. Para mí este rato es como poner a platicar con amigas sobre cosas que me importan. Es mi hora del café virtual. Perfectamente, Lupita, así es. El café virtual de las amigas de María Inelda. Me encanta que lo veas con esa perspectiva. Es una hora para nosotras. Es una hora para estar tranquilas. Es una hora para aprender. Es una hora para disfrutar. Es una hora para amarnos. Porque cuando aprendo sobre mí, empiezo a amarme. Exactamente, Lupita. Yo también lo estoy viendo así. Fíjate que ya no tengo afán. Ay, 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 ay. No, 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 no. Y no. Me niego. No voy a luchar más. No voy a luchar más. La divinidad está conmigo. Me niego. Porque cada vez... Marimeida, ¿usted por qué se coge tanto el pelo? Porque es que... Me gusta verme bella y hermosa. Y este es un algo que sé que manejo, pero que me gusta hacerlo. Ok. Y lo hago como consciente. Ya no es inconsciente. Lo hago consciente. ¿Por qué? Porque me gusta mirarme y me gusta verme bella. Entonces ya no me miro criticándome. Ya me miro para decir, a ver, mi amor, venga, yo le arreglo. Como cuando uno coge una niña que dice, venga, mami, que tiene el pelo un poquito zafado. Mire qué belleza de pelo. A ver, venga, yo le arreglo. A ver, mami, venga, pues yo arreglo ese pelo. A ver, a ver. Ay, como quedó hermosa. Sí. Divina, preciosa. Listo. Se siente a gusto en estar todas juntas aprendiendo. Muchas gracias, chicas, desde Argentina. Gladys, te presento a Jenny. Gladys, te presento a Lupita. Y te presento a todas las que están. Lo que pasa es que cada una tendrá su momento para escribir. Y el hecho de que no escriban no quiere decir que no están. Simplemente, si están, lo que pasa es que vamos por partecitas y vamos aprendiendo. Pero me encanta, Gladys. Gracias por escribir. Gracias por compartir. Gracias, Jorge. Gracias, Pietro. Y también sé que hay muchos hombres que están que le dicen a sus esposas, veas ese programa que le va a ayudar. Veas ese programa que le va a servir. Veas ese programa que ya me gusta como explica. Yo ya tengo varias personas, entre ellos y Gifredo. No sé si estás por ahí, Gifredo, o si estás viendo la grabación. Gracias por darme ese comentario y por decirme en privado. Y ya te hice quedar mal. Pero tengo que decirlo porque a veces me dices, Marimelda, yo no te escribo en lo físico porque, no sé, por las razones que sea. Pero yo sí veo el programa con mi esposa y mi esposa a veces lo está viendo. Y gracias a ti también, a la esposa de Gifredo, por ver, por compartir, porque sé que le estoy ayudando a muchas parejas y de verdad que vale la pena. Voy para Nueva York. Más tarde estaré desde la ciudad de Manhattan. Y ya me arreglé, ya me vestí, ya me bañé y ya me peiné. Bueno, nos vamos. Chao. I love you so much. Chao. Compártan el video. Mañana nos vemos. Mañana vamos a seguir hablando del estrés y vamos a seguir hablando de trascender. Y les voy a dar dentro de la información la teoría y ejercicios para que ustedes puedan gestionar el estrés y para que cada vez seamos más, no más personas, seamos más observadoras de nosotros mismos, nos amemos más y que podamos realmente a trascendernos. Chao. O si no me quedo hasta mañana. I love you so much. Chao. Que chao. Que cuelgue usted. No, que cuelgue usted primero. No, no, no. Así es uno con el novio. Chao, Lupita. I love you, Lupita. Chao, Gladys. I love you. Cuelgue usted primero. No, 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 no. Chao. Que chao. Que chao. I love you. Chao.